La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú comenzó durante el miércoles 2 de septiembre con la campaña de vacunación antitetánica y contra la hepatitis B. La misma se inició en la oficina de deportes ubicada en el primer piso de la pileta climatizada. Allí la enfermera Gladys Calderón estuvo aplicando la dosis correspondiente al personal que allí trabaja. A continuación la Secretaría de Salud y Acción Social nos brinda más detalles. Hola, buenas tardes a todos. Como me conocen, soy la doctora Galarraga, Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú. Les quiero informar que en el día de la fecha se comenzó a realizar la campaña de vacunación contra hepatitis B y antitetánica dentro del personal municipal con riesgo de contraer estas enfermedades, ya sea en obras públicas, producción, hospital, salud, que queremos hacer como siempre está mostrando la prevención. Son enfermedades graves y uno las contagia, que hay que estar por calendario obligatorio de vacunación, por lo tanto estamos haciendo completar el calendario de vacunación de todo el personal que lo requiere y que lo necesita. Es algo obligatorio, por lo tanto lo debemos hacer a aquellas personas de la población que quieran estar vacunados contra hepatitis B y antitetánica, repito, se pueden acercar al centro de vacunación del hospital, que estas vacunaciones son totalmente gratuitas durante todos los días del año. Así que los invitamos a toda la población que se acerque a vacunarse. Se vacuna en el horario que está trabajando el personal, nos acercamos ya sea a la pileta, a los corralones, al hospital, donde esté la gente. Hoy en día estamos yendo a buscarlos, pero en el centro de vacunación del hospital funciona de mañana. Invitamos a toda la población de Maipú que se acerque a vacunarse para no tener mayores complicaciones en el día de mañana. Todos los años hacen estas campañas, por eso las vamos reforzando. Recuerdo que estas vacunas tienen tres dosis, por lo tanto vamos a seguir vacunando el calendario completo. Nosotros llevamos un registro interno de quiénes están vacunados y quiénes no, pero a su vez la persona tiene su registro personal de si está vacunado y para saber cuándo le corresponden las otras dosis. Bueno, estamos tras, como se aprobó en el Consejo Deliberante, la digitalización de los equipos de rayos, lo cual es una gran novedad y un gran avance para la sociedad de Maipú. Estamos en un primer nivel de tecnología con esto, por lo tanto estamos terminando de firmar los contratos y haciendo las acomodaciones para que esto se ponga en marcha lo antes posible. Con esto a su vez se va a poner en funcionamiento el mamógrafo que recibimos de provincia, lo cual estamos muy contentos por esto.